Hola, mi nombre es Oscar Emilio Rincón, vivo en San José de Las Vegas, municipio de Teorama, El Cárdenas de Las Cecilias. He vivido toda mi vida acá en San José, mis pocos estudios, estudié acá y bueno, fui creciendo y viví con mis papás hasta los 25 años y ahí ya me vine para acá. Hola, mi nombre es Elizabeth Prado, soy de la vereda San José, del corregimiento de La Cecilia, municipio de Teorama. Estoy aquí por el asunto de la luz y eso, porque me toca alumbrarme con velas, la falta de energía, la verdad que es bastante necesaria. Nos hace falta por la lavada, por el asunto de los alimentos, que pues no los podemos conservar mucho tiempo debido a la nivera. A mí me gustaría tener la energía para hacer mis tareas, para escuchar música, para jugar en el teléfono y para divertirme. Soñamos con tener una casa iluminada, con poder conectar electrodomésticos, bueno, tantas cosas, poder construir, tecnificar el campo. Se hacen muchas cosas con energía eléctrica, que es necesario tenerla porque imagínense, todo depende de máquinas para poder descansar con electrodomésticos y eso. Yo digo que lo primero que compraría, pues sería una lavadora, ya que pues siempre aquí las ropas no son como decir en Cogota o en Ocaña, que la ropa es rapidito, uno la puede lavar fácilmente. Acá las ropas son bastante pesaditas para lavar, ya que se maneja lo que son cultivos y eso mancha mucho las ropas. Pues también para iluminar los espacios de mi hogar, en sí pues nos dificulta cuando se nos hace tarde para la tarea, cuando no arriscamos a terminar, se nos dificulta bastante, más que todo para mis hijas, ya que pues ellas ya con la oscuridad es muy difícil para escribir y eso. Bueno, pues mis sueños siempre he sido vivir en el campo, sí, pero mejorar en el campo como lo que es la vivienda, una casita bien arregladita, una finquita productiva. Bueno, en relación con mi familia, pues que los hijos tengan oportunidades de estudiar, bueno, que llegue la energía, pues que ellos puedan manejar un computador, puedan manejar tantas cosas que se necesitan, ¿no? Que haya conexión. Toda la energía necesita de la conexión, eso necesita de energía. Bueno, mi sueño es, es eso, que se supere mi familia, que mi esposa descanse, que mi esposa descanse de la lavadora. Esos son sueños, sí, que uno sueña con la llegada de la energía y sueños que uno, que uno, que uno se le, sí, desea desarrollar. Pues uno de mis sueños acá es montar una venta de comidas rápidas. Y en sí, pues a mí me gusta mucho la cocina. Y pues siento pues que no hay un lugar así para uno salir, ya que nos queda más de una hora, dos horas para salir un ratico. Entonces, pues deseo eso. Y la costura, me gusta mucho coser, coser, tejer, pero son cosas que requieren de la energía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video